Música Hoy como iglesia celebramos la solemnidad de Pentecostés. Pentecostés hace referencia a que son 50 días después de la Pascua. Es en Pentecostés donde tiene cumplimiento la promesa del Padre de enviar el Espíritu Santo. Hoy Jesús en el Evangelio se les presenta a los discípulos, les regala la paz, pero a su vez les sopla el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien dinamiza la iglesia para que podamos anunciarlo resucitado. Por eso, queridos hermanos, no dejemos de pedir a Dios la gracia de su Espíritu Santo que nos enseña a decir Abad Padre.